Venezuela vive momentos de tensión e incertidumbre, pues pese a que Nicolás Maduro fue designado como primer mandatario legítimo, el pasado 23 de enero el líder de la Asamblea Nacional, ANJ, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país, desatando manifestaciones y choques entre grupos. Por lo anterior, hace unas horas en el programa En Tu Face, transmitido por Facebook en Acústic Noticias, la reconocida comunicadora Fernanda Tapia dialogó con Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, al respecto. El comunicador señaló que las manifestaciones masivas por temas políticos no han ocurrido aún, sin embargo, ya van más de 800 personas detenidas, entre ellas niños y adolescentes. Además, informó que hay más de 30 asesinados por fuerzas de seguridad. Foto, captura de pantalla respecto al problema que hay entre el choque de poderes, indicó que muchas cosas han colapsado, por ejemplo, subrayó que en algunos casos ha fallado la luz, el agua, además del problema alimenticio, el cual se ha agravado. En otro tema, dijo que el gobierno de Inglaterra frenó la venta de 1.200 millones de dólares en oro, bajo el argumento de que Nicolás Maduro no da ningún tipo de garantía. De igual forma aseveró que hay un miembro del chavismo, que se encuentra detenido en Estados Unidos, Alejandro Andradre, quien era escolta y tenía en su cuenta bancaria 1.200 millones de dólares, incluso, Carlos Díaz indicó que la dictadura de Maduro puede ser financiada con ese dinero. Finalmente, el comunicador subrayó que pese a que China y Rusia comparten y apoyan la ideología política de Venezuela, no lo apoyarán económicamente, Rusia y China lo que le han dicho a Maduro una y otra veces. Hasta aquí te acompañamos, es decir, en términos ideológicos somos solidarios, pero no vamos a dar más dinero porque la deuda con China ya son miles de millones de dólares, y el chavismo no la está pagando. Rusia, ayer uno de los encargados de finanzas dijo muy bien todo, pero yo espero que me paguen los 100 millones de dólares que se ejecutan en marzo como parte de la deuda. Con información de Acoustic Noticias y la neta Noticias Foto, captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.